Por unanimidad, los 16 magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León eligieron nuevamente al magistrado José Arturo Salinas Garza como su presidente. El nuevo periodo es de 2023 a 2025 y es el segundo para Salinas Garza, en el que dijo, está comprometido a crear más sedes judiciales en los municipios en crecimiento, así como incrementar los servicios del Tribunal Virtual. Seguir trabajando en el acceso a la justicia, todavía tenemos algunos municipios de Nuevo León que no tienen una sede judicial, hemos estado trabajando con la apertura de módulos judiciales, seguir automatizando los servicios de nuestro Tribunal Virtual para que la gente pueda desde cualquier lugar prácticamente del mundo, cualquier hora, hacer trámites en el Tribunal Virtual, en el Poder Judicial y bueno, pues estamos arrancando prácticamente con el tema de las copias certificadas electrónicas que también viene a agilizar mucho los procesos. En entrevista, el magistrado presidente habló sobre la relación con el gobernador del Estado, Samuel García, quien ha declarado públicamente estar en contra del Poder Judicial al considerar que es manejado por los partidos políticos. En este sentido, dijo que el objetivo es seguir siendo un contrapeso y hacer cumplir la Constitución. No, no nos sentimos presionados, sabemos que es una tarea que demanda muchísima exigencia, tenemos muy claro, mis compañeras y mis compañeros, cuáles son nuestras exigencias que están establecidas en la Constitución, tenemos claro que las autoridades no podemos hacer nada más que aquello que la ley nos mandata expresamente y para nosotros, apegados a la ley, acogidos a la ley, pues la tarea se vuelve más clara, más transparente. Aunque fue invitado a la toma de protesta e informe de actividades, el mandatario está fuera del país. Imágenes Omar Almaguer, Telediario, Sandra González.